Es de Tecomán, Colima A quien le canto el corrido Entre gente muy humilde Ay, Maribel ha nacido No sea vergüenza de nada De eso mi Dios es testigo Estaba dura la crisis Y ella tuvo que emigrar A los Estados Unidos Para poder progresar La acompañaba su esposo Que siempre la le apoya Todo iba de maravilla Superarse lo logró Y un 27 de abril Algo muy malo pasó Su madre se fue del mundo Gran tristeza le dejó A cada instante se acuerda Y hasta le da por llorar Gran fuerza le dan sus hijos Para poderlo lograr Ella sabe que adelante A ellos tiene que sacar Hora 435 La que marcaba el reloj La que marcaba el reloj 17 de septiembre Otra desgracia pasó El año 2021 A su padre Dios llamó Otra vez la mala racha De nuevo la entristeción Tiene lo que más deseaba Lo bueno Dios se llevó Perdió a su padre y su madre Triste su vida Triste vaga por el mundo Y ahora ya no haya que hacer Daría todo lo que tiene Para volverlos a ver Sus hijos son su esperanza Desea mirarlos crecer A Maribel Valdobinos Fue a quien le canta el corrido Ahora la llaman patrona Y se pasea muy seguido Gasta dinero a lo grande Y la humildad no ha perdido Gracias por ver el video Gracias por ver el video